El día de mañana 17 de diciembre en punto de las 6 horas dará inicio Navidad en el Cielo, un festival decembrino que se realizará en el Parque Intermunicipal de San Andrés, Cholula. El evento navideño que finalizará el domingo 19 de diciembre a las 23 horas contará con globos aerostáticos y decantoya, papalotes gigantes, foro artístico, corredor artesanal y gastronómico. Cada día se iniciará con un amanecer mágico, donde se realizará el ritual del amanecer por Huitzil y Huitl, para posteriormente pasar al despegue de globos, vuelo de los papalotes y globos de cantolla y finalizar en el foro artístico donde se presentarán bandas, cantantes, grupos, etc. Globos aerostáticos, únicamente vuelos cautivos con un costo muy accesible de 200 pesos. De acuerdo con sus organizadores, la empresa Danceflur y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, el evento tendrá entrada libre y es apto para toda la familia.